En gran medida a este sistema anticorrupción que también estamos impulsando los senadores del PAN. Queremos felicitar a estos ciudadanos no sólo por preocuparse, como muchos mexicanos que estamos preocupados por el grave problema de la corrupción, sino por ocuparse de este grave cáncer y creciente problema en nuestro país. Creo que a todos los mexicanos y mexicanas nos indigna como ciudadanos y nos daña, tanto personalmente y a nuestras familias y a nuestros patrimonios, como a las instituciones democráticas que hemos creado los mexicanos con mucho trabajo. Digo que estos ciudadanos están ocupados porque, como ustedes ya saben, el martes pasado, estas organizaciones de la sociedad civil, de mano junto con académicos de los más prestigiados en México, presentaron este proyecto de ley general de responsabilidades administrativas. Con este proyecto ellos pretenden, después de conseguir las firmas necesarias, presentar ante el Congreso para que sea dictaminado de manera conjunta con las demás propuestas ya existentes. Como ustedes recordarán, el Partido Acción Nacional presentó a la senadora Laura Rojas y una servidora iniciativas ya en este tema. También está la otra iniciativa de la senadora Cocoa Calderón, que la presentó en 2013 y que también será tomada en cuenta. Nos da mucho gusto este esfuerzo titánico que están llevando a cabo las y los ciudadanos. No dudamos que van a conseguir estas 120 mil firmas que requieren para que pueda ser una iniciativa ciudadana. Y tras un análisis de la iniciativa, nos complace también ver que existen enormes coincidencias con la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional. En esta llamada ley del 3 de 3, tenemos coincidencias importantes. En primera, desde el catálogo de faltas administrativas graves, que es lo que estamos buscando en ambas iniciativas, pues establecer un piso parejo en toda la República Mexicana, en estados y municipios, y que los actos de corrupción sean catalogados como delitos graves y que puedan ser fácilmente identificados. Y en otra cuestión, que hay una gran coincidencia y creo que es parte medular, es el dar seguimiento a las servidoras públicas y servidores públicos que han cometido algún acto de corrupción. Poder dar seguimiento para que si reinciden o cometen otro acto de corrupción, bueno, pues que ya no quede incurre y deban de salir del servicio público. Hoy tuvimos la noticia también a través de una organización ciudadana, en el índice global de impunidad que México queda en el lugar 58 de 59 países evaluados, solo arriba de Indonesia. Entonces, creo que esto no prestigia a los mexicanos, creo que entorpece el flujo de capitales extranjeros que estamos requiriendo y necesitando para mejorar la economía de mujeres y hombres y debemos atacar este problema. Por eso el día de hoy queremos anunciar que las senadoras presentes y los senadores estaremos como ciudadanos que somos firmando esta iniciativa que presentó el martes este gran grupo de organizaciones ciudadanas.